Gracias, señor presidente. En primer lugar, un saludo a las personas que nos acompañan esta mañana de forma muy especial, a la alcaldesa de Totana, doña Isabel María Ruiz, que viene muy bien acompañada por su concejal María José Baeza López, y Alfonso Cayuela García, así como la asociación Cálatos –espero haberlo dicho bien, pronunciarlo bien– que colaboran con ellos. El Grupo Popular presenta para su debate y aprobación esta mañana una moción en que lo primero que tengo que decir es que el acuerdo de esa moción lo hemos rectificado y lo hemos hecho para mejor. Del nuevo acuerdo que hemos aumentado tiene conocimiento tanto la mesa como los dos portavoces que van a intervenir en esta moción, y el nuevo acuerdo ha quedado de esta forma. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que apoye el procedimiento de tramitación para solicitar el 1,5 % cultural al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para la consolidación patrimonial del yacimiento argárico de la Bastida de Totana, y la inclusión de la promoción de este yacimiento en los departamentos ministeriales de Turismo y medioambiente. Sobre este acuerdo que presenta el Grupo Popular hay una sugerencia que acaba de hacerme el portavoz de Izquierda Unida y que yo desde este mismo momento le digo que la voy a aceptar. Me ha dicho que pongamos también Cultura y yo no tengo ningún momento, al contrario. El hecho de no habernos puesto en Cultura es porque, como le pedimos ya al Ministerio de Educación y Cultura, no tengo ningún problema y locabunda dicen que nunca daña. Esperemos que esto, como es más, pues venga también mejor. Y, dicho esto, señorías, yo les quería decir también algunas otras cosas. Esta moción, aparte de solicitar esto que acabo de decirle, nosotros queríamos traerla a la Cámara, porque creemos que el yacimiento orgánico de la Bastida se merece el reconocimiento y el apoyo de esta Cámara. Debemos contribuir entre todos a difundir, a dar a conocer esa maravilla, esa joya del algárico que tenemos en nuestra región. Y la tenemos justo en total, a seis kilómetros de la población, en un paraje realmente impresionante, impactante, que ya nada más que por la ubicación que tiene. Este yacimiento merece la pena dedicarle una hora de nuestra vida, visitarlo, porque desde luego lo que vamos a recibir es bienestar para el cuerpo y para el espíritu. Pero, aparte, merece la pena que todos los murcianos y todas aquellas personas que visiten nuestra región conozcan que Murcia tiene el yacimiento orgánico más importante de Europa. Y no son palabras mías que no tendrían ningún valor. Así está reconocido por las personas, por los arqueólogos y por la comunidad internacional. El más importante de Europa lo tenemos aquí, en nuestra región. Y está en total. Creo que esto es más que suficiente como para que de aquí, desde esta Asamblea, vaya nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Yo creo que lo mejor es conocerlo, señorías. Y yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo conocen. Pero, si no lo conocen, vayan a verlo. Vayan a verlo porque les va a agradar, les va a encantar. Pero, si nosotros hoy tuviéramos que defender o, más que defender, exponer, transmitir a una persona nuestro entusiasmo por este yacimiento, –esta persona no lo conoce–, tendríamos múltiples motivos injustificados para hacerlo. Por ejemplo, podríamos decirle que en el año 2.200… Porque es que, señorías, yo le agradecería que se callaran los que no están interviniendo en la…, porque es que me distorsiona. ¿Entienden? Yo no leo y entonces tengo capacidades, pero no tantas. Soy mujer, puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero me interesa mucho centrarme, señorías, en lo que estoy haciendo, porque es lo interesante. Lo demás es superfluo. Vamos a ver. Estaba diciéndole a sus señorías que, si tuviéramos que convencer a una persona, pues podríamos decirle que se transporte en el tiempo al año 2.200 antes de Jesucristo. Y entonces, en ese año…, no, no habíamos nacido nadie. En ese año tenemos en nuestra región de Murcia toda una ciudad que ocupa más de 40.000 metros cuadrados, señorías, que está habitada por más de 1.000 personas. O sea, dicen que incluso llegó en algunos momentos de apogeo a los 1.500. Tenemos una ciudad en nuestra región que está perfectamente organizada política, social y culturalmente. Tenemos una ciudad que, por las distintas excavaciones que se han podido comprobar, en un principio eran solamente casas de cabañas de barro, barro de la zona, pero que posteriormente esas desaparecieron y se construyeron encima casas de piedra. Pero es que en su última etapa, en su última etapa, en la de más esplendor, ya casi que se convirtieron en villas, porque tenían dos, incluso algunas tres plantas, señorías, 2.200 antes de Jesucristo. Y en nuestra región. De lo que hemos podido excavar, sacar de este yacimiento que fue descubierto por allá, por el 1.869, y casi por casualidad, señorías, los lugareños empezaron a mover un poquito la tierra y de pronto se encontraron que no paraban de salir cerámica, que salían cosas. Y dijeron, pero bueno, ¿esto qué es? Lo pusieron en conocimiento de los expertos y fíjense lo que había allí bajo. Pero solamente se ha sacado un 10%, porque la verdad es que no vamos a entrar a analizar, pero aunque hace mucho tiempo lo que se ha hecho no ha sido siempre todo lo bien que se puede hacer. Por eso, lamentablemente, aunque todo se andará, hay piezas de este yacimiento que las podemos encontrar en Europa en cualquiera de los museos allí exhibiéndose cuando son de aquí, de nuestra zona. Pero bien, eso ha pasado, pero lo que queda, lo que está ahí, es algo que con solamente una cosa ya merecería el título de yacimiento más importante de Europa. Mire, señorías, en el año 2012 se encontró los primeros restos de una muralla. Una muralla que tiene… Es impresionante verla. Una muralla que tiene un grosor de tres metros y que tiene unas fortalezas, unas torres que llegan incluso a los siete metros. Esta muralla se hizo solo y exclusivamente para defender la ciudad, para defender la Bastida. Es el único, el único caso de cultura a yacimiento argárico que posea una muralla ni siquiera parecida, ni siquiera parecida. El único. Y lo tenemos en Totana, en nuestra región de Murcia. Y así podríamos poner ejemplos. Por ejemplo, una balsa, una balsa que tiene capacidad para recoger 400.000 litros de agua. Bueno, eso ya da idea de lo que estamos defendiendo, de la grandiosidad de esta urbe, de esta ciudad tan importante que existió, repito, desde el año 2.200 para atrás, antes de Jesucristo. Es decir, 4.200 años antes de esto que ya teníamos esto en nuestra región. Señorías, las tumbas que se han sacado, 237, son impresionantes, son impactantes. Es una cosa. Las cerámicas ni les cuento. Unas cerámicas enormes que están restauradas, que están almacenadas, que están bien cuidadas ahora, afortunadamente. Yacimientos de pulseras, de cosas, incluso adornos de cabeza. En fin, tenemos de todo, de todo, pero tenemos dos joyas que ya con eso sería suficiente. Y eso es lo que tenemos, pero hay que seguir excavando. Actualmente, gracias a Dios, podemos decir que desde el año 2008 la Bastida está trabajándose en la Bastida de una forma profesional, de una forma rentable, de una forma eficaz, en unas líneas de trabajo importantes. Una es de excavar, investigar, catalogar y almacenar de forma adecuada. Otra línea de trabajo, la musealización. Señorías, llegar allí lo que hay es precioso, lo que está afuera es impactante, pero también hay muchas cosas almacenadas que merecen los murcianos y los que nos visiten que se pongan en valor, que se pongan en un espacio en sus vitrinas, con su aire acondicionado, no acondicionado, sino adecuado para la conservación, y que podamos todos visitarlas perfectamente. Los accesos son estupendos y se pueden hacer. Ahora mismo hay muchísimos escolares que van un día a la semana y muchas personas que van de forma…, pero esto se puede mejorar. Y en eso están trabajando tanto el Ayuntamiento de Totana, los que están colaborando, porque hay una colaboración entre la Universidad Autónoma de Barcelona, la Comunidad Autónoma de Murcia, el Ayuntamiento de Totana y los ministerios. Todos están colaborando en estas líneas de trabajo tan eficaces y que tan buenos rendimientos están dando. Pero, señorías, moni, moni, necesitan financiación, necesitan apoyo, ir ahí. Y por eso es por lo que nosotros hemos presentado en esa moción, porque creemos que se merecen, no digo más que nadie, pero sí igual que cualquier otro, de ese 1% cultural un presupuesto para nuestra vacía de la región de Murcia. Para convertirla en un potencial cultural y turístico de nuestra región y para conseguir un gran objetivo que yo sé que a ellos les hace ilusión y que nos va a hacer ilusión a todos los murcianos, así lo expresó Ramón Luis Balcarce cuando estuvo visitando la Bastida, en un parque arqueológico que sea único en Europa. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Quilina. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús Navarro. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente.